Es preocupante que la mano de obra continúe buscando cómo posicionarse en otros países producto de la falta de oportunidades de empleo y la poca inversión extranjera en el país, lo que con el tiempo trae algunas afectaciones, afirma el sindicalista. Frente a la falta de políticas económicas que satisfagan los salarios de los trabajadores, los respetos a las leyes laborales y todas estas cosas, el trabajador de la construcción ha estado migrando fuera de Nicaragua y Costa Rica está asumiendo una buena cantidad de trabajadores en Punta Arenas y proyectos de construcción en puentes este y el otro. Aquí el trabajador vende lo que tiene, lo que sea y se va y eso lo vemos nosotros a diario que como años anteriores en Costa Rica cuando se dio el boom llegaron a haber 90.000 nicaragüenses trabajando en la construcción. Quién sabe por dónde andará el número ahorita para tener un buen dato exacto de por dónde andamos la cantidad de nicaragüenses que andan por ahí. También cuando se va la mano de obra los empresarios por su propia cuenta ellos no pueden construir y el problema es de que si me quedo yo en el país después también me pagas bien y entonces ¿por qué? Porque con el alto costo de vida que tenés andás buscando cómo alcanzar la comida en la casa y ahí vienen ya cosas de cosas muy diferentes al tema que estamos hablando porque se vuelve la confrontación de mi vida, lo que gano y qué es lo que llevo a mi casa. Agregó que los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua deben ir acompañando de la justicia social. Toda noticia de que vienen a hacerse horas de construcción pues nos llenan expectativas positivas. Esperamos que esto sea una realidad y de que pronto pues empiece esa construcción porque también hay que ser claro hay otras horas de construcción. Por ejemplo, por ejemplo, en los hospitales aquí mismo en Managua como es en el hospital militar. El gran problema de que para nosotros el siguiente todo esfuerzo que se haga para el país para construir algo de beneficio para la ciudadanía es digno de aplaudirlo pero también tenemos que señalar que esos proyectos deben de ir acompañados de justicia social. O sea, por un lado, lógicamente el trabajador necesita fuente de empleo pero necesita que le respeten sus derechos, que eso debe ser. Noticias 12, Darlen Tellez.